Hola a todos aquí, a mi me pareció en comentando que estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Muy de igual que partáis y por tercera vez en el canal pasamos por el mapa de Santuari Para traeros un gameplay con la PM9 silenciada Que al igual que cuando os traje el gameplay con la FAD os dije que el arma os la recomendaba Pues si este vídeo lo hubiese hecho hace un mes Probablemente os diría todo lo contrario Os diría que es un arma mala, que no vale la pena utilizarla, que no la probéis Pero a día de hoy, después de haberme sacado esta partida Pues hace, va a ser más o menos un mes que me la saqué Pues bueno, a día de hoy os digo que sí, que probéis este arma que vale mucho la pena La verdad es que es bastante mejor de lo que realmente parece No quiero decir con esto que sea buena, obviamente no es un MP7 Pero sí que va bastante bien y sobre todo a corta distancia desde la cadera Es una máquina de tirar balas y funciona perfectamente En el vídeo que os estoy trayendo la llevo silenciada, como ya he dicho antes Y si no recuerdo mal creo que tiene alcance Como veis, de rachas, pues llevo las rachas de NU, lo más bajo Lo que es el UAV, el Predator y el Helicopter de Ataque Porque ni mucho menos buscaba sacarme una partida Dado con las condiciones que estaba yendo, que era la PM9 La estaba probando por primera vez Bueno, estaba ya haciendo una de mis primeras partidas con ella Como veis aquí ya tenía el camuflaje hexagonal O sea que ya le había dado alguna contrapartida Pero bueno, el caso es que llegaba esas rachas Porque ni mucho menos pensaba sacarme una buena partida Y así fue, aunque ahora al principio del vídeo no os parecerá Ya que voy, llego a ir 4-4 Pero finalmente la partida terminó con un 27-7 Un resultado bastante bueno, la verdad Dos de esas muertes me las podía haber ahorrado Si no llegué a haber sido por este hombre, el cual vais a ver aquí Que me mata con una MK14 con Ako Y la verdad es que es un mapa De hecho ahora vuelvo y me vuelvo a matar Porque soy tonto No tengo nada que hacer contra él, obviamente Pero bueno, lo que iba diciendo La verdad es que es un mapa donde abundan Lo que son los fusiles de asaltos y los francotiradores De hecho ese hombre lleva como una mezcla entre los dos Porque el MK14 con Ako Podría ser un dragón, por ejemplo Del mismo estilo Son totalmente manuales O sea, no es un arma automática Y si le pones Ako, pues bueno Tiene una mira más parecida a telescópica que otra cosa Y por esa razón estoy orgulloso de la partida Porque es un mapa a larga distancia Todos son pasillos Lugares en la otra punta Como puede haber sido este hombre Me ha matado a través de un valle Y por un lado, pues como decía Estoy bastante orgulloso de la partida Porque no es algo fácil de sacarse aquí un gameplay Ni mucho menos Pero por otro estoy un poco como triste Porque me compré el tercer y el cuarto DLC De este mismo videojuego Y no me he sacado ningún gameplay En uno de los mapas nuevos Y en esta partida cuando me la saqué Es lo que estaba buscando Estaba buscando vídeos en esos mapas Para poder traeros un gameplay Con el contenido y la valoración personal De esos mapas que os estoy diciendo El tercer y el cuarto DLC Como ya hice cuando me compré el primero y el segundo A día de hoy ya no me he sacado ningún gameplay En ninguno de los mapas nuevos Pero al momento que lo tenga Ya os digo que tendremos un vídeo En el canal En el que comentaremos un poco las cositas Y si realmente vale la pena comprarlo O no Cambiando de tema Voy a hablaros ahora del canal Que lo cierto es que me gusta mucho Como lo estamos llevando Si que es verdad que hace un mes que no subo nada Y eso es debido a que eran los exámenes finales Y mi intención era sacarme el curso Obviamente antes que sacarme una partida Para poder traerla al canal Y obviamente pues bueno Ya lo tengo todo Ya se acerca el verano Y ahora es cuando voy a empezar a subir vídeos Con normalidad Igual que hacía antes Y eso si con muchas ganas Porque el verano Lo vamos a utilizar Para eso Atención a esto como lo mato Con la conmocionadora Y bueno pues entonces En este verano Voy a intentar subir Todos los vídeos que pueda Como ya digo Tengo muchas ganas Y me gustaría que fuese Un verano En el que El canal tenga un subidón Así que vamos a ver Si lo podemos conseguir Hablando de subidones Daros las gracias también Por los 200 suscriptores Hemos llegado ya a la cifra de 200 Y eso es algo que Uff Me parecen demasiados Por lo menos para El nivel que tiene mi canal Llegar a 200 suscriptores Es Es algo bastante Un logro bastante alto Atención a esta gente Como la mato con el Predator Que no ha sido de potra Ni nada Simplemente Sabía que estaban ahí Y obviamente pues Los he matado a puesta Pero bueno Como decía Os vengo a hablar del canal Y es que Me gusta bastante Como lo estamos llevando Ya que 31 de diciembre De 2011 Cuando lo creé Esto es lo que yo quería Que hubiese en el canal Que hubiese partidas De Warfare 3 Partidas entretenidas Sobre todo No son las mejores Pero si que Oye Que sean partidas Que sean buenas Para ver Y es lo que yo quería Que hubiese en el canal Desde un principio Siempre Vídeos de Warfare 3 Y de vez en cuando Alguno que otro De cualquier videojuego Y a ser posible De juego de conducción Por ejemplo En este caso Ahora estamos Pues eso Con las partidas De este mismo videojuego Y os traje Por ejemplo El último video Fue el de City Car Driving Que os gustó bastante Obviamente Seguiremos teniendo Vídeos de ese juego Y de algún otro Que por cierto Me compré la Seto Corsa Y ya En el momento que pueda Os traeré algún video Porque es un juego Que me ha gustado bastante Bueno Juego o simulador Como lo queréis llamar Porque eso También Por lo que he leído En foros Eso también Lleva ahí Que no se le puede llamar juego Que se llama simulador Entonces pues bueno Yo lo dejo En como más guste Lo podéis llamar Bueno Atención A la triple feed Que me hago ahí Con ayuda del SMI Pero bueno El caso es que También tengo pensado Traeros para este verano Minecraft Aunque suene extraño Porque hace relativamente poco Os traje un video Diciendo que no tenía pensado Volver a traer Al canal Minecraft Porque ya no me gustaba Pero bueno A lo mejor vuelvo a traer Tengo unas ideas Para poder hacer videos Y seguramente Os interesen Entonces pues eso lo digo Ya en verano Probablemente Tengamos videos De Minecraft También obviamente Seguiremos con la rutina Del canal De tener Warfare 3 Y demás Pero si hay algo Que me da bastante rabia Es el tema De los lives Y es que actualmente Pues bueno Sigo sin poder hacer lives De este juego Me gustaría mucho Hacer partidas De 2 contra 2 Ahí junto a Mr.Pio HD Y subirlas en live En el canal Porque yo personalmente Me lo paso muy bien Entonces me gustaría Pues compartirlo Con todos vosotros Porque la verdad es que Nos echamos unas risas Bastante interesantes Y seguro que A más de uno Les puede interesar El problema de los lives Es que bueno Si es yo solo Aún puedo subir A alguno Esta mañana por ejemplo He intentado hacer un live Del Warfare 2 El audio no estaba bien hecho Entonces pues bueno No lo he subido al canal Pero yo creo que yo solo Si que puedo hacer ya Los videos El problema viene Cuando me junto Con Mr.Pirado Para hacer el live Y es que Si ya tengo Ruido de fondo De por si Que no se ni como arreglarlo A pesar de que puse La esponja esa Que ya os enseñe En otro video Y tal Pues bueno Cuando me junto Con Mr.Pirado Para hacer el video Ya el ruido de fondo Se aumenta muchísimo Y no se como No se como arreglarlo Y hablando de los 2 contra 2 Pues bueno Para terminar el video Si habéis llegado hasta aquí Os voy a dar un premio Y es que os voy a dejar Con un bonus clip Que me saque Pues eso En 2 contra 2 En el mapa de underground En condominio Probando la L86 Y hablando de la L86 Pues bueno Tengo pensado también Traeros algún gameplay Ya me he sacado Ya me he sacado Un video con ese arma Y de hecho Es probablemente La mejor partida Que me he sacado nunca En Warfare 3 Y bueno Las traeré Dentro de poco Pero bueno El caso es que El bonus clip Es un arrojadizo Prácticamente Across the map No llega a ser Across the map Del todo Pero sí que Es un arrojadizo Bastante importante Que no se ven todos los días Y que oye Pues están Están bastante guays Aquí termino matando a este Que si no recuerdo mal Era español Y no mucho más Termina aquí la partida Ahora veréis Como he quedado 27-7 Y nada más Espero que os haya gustado Suscribidos Comentarios favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!